Y la borrera tiene algo, que no tiene nada de su amor Y esa bativa tiene algo, que no arranca en nuestro amor Y la borrera tiene azúcar, melón de azúcar, melón de azúcar Y la borrera tiene azúcar, melón de azúcar, melón de azúcar Le borrera tiene azúcar, melón de azúcar, melón de azúcar, melón de azúcar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!